El sur viva, piscine, para primavera pasado, que se lo ven a vivir, con el ser adorado, amor, 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 que el viento se va para siempre y no vuelve más. Un aplauso para él, hombre, ¿eh? ¿Cómo se han sentido ustedes aquí? La comunidad con la cual el Consejo de Apoyo a Jarabacoa trae entretenimiento a los envejecientes de este centro tan bello y que necesitamos que ellos también se entretengan como nosotros tenemos nosotros. Hemos querido traer este concierto con Pausto Rey porque doña Amalia Rodríguez de Fernández realiza una de amor de una de los mejores elogios para que muchos envejecientes puedan hacer de este centro su casa. No como quieren estar con su familia, pero aquí ellos se sienten bien y por eso hemos querido traer en esta tarde este concierto con Pausto Rey para que ellos puedan tener una tarde feliz, alegre y entretenida. La такой ciudad de la paz de la paz y ac Jiménez es de Anahí, a la tarde está bien, es de Anahí, a la tarde está bien, es de Anahí. La fuerza de la paz y tu amor al principio se ha convertido. Y van a relajar otro ejercicio de rodillas, por favor, para que de pie le demos un aplauso al maestro Primitivos Altos. Una muchachita me pidió un caracolito de la mar, ese se lo traigo yo cuando me lo vaya a bañar. Yo la vi, yo la vi, ella no me vio, dando la vuelta a la piscina con Padre Dios. Yo la vi, yo la vi, ella no me vio, dando la vuelta a la piscina con Padre Dios. Pregúntale, cómo se ha llevado su equipaje, escucha, es un ladrón, se ha llevado todo. Que tienes algo nuevo que contarle, arranca ya mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana será tarde. Aquí jarabacoa.com, la página que está acabando. Él vendrá, con la flor en la mano, y tú lo esperarás, con calor de verano. Es tu día feliz, olvida el pasado. Él será tu presente, muchacha aprovechado.